Bien amigos, continuamos con mucho más de idioma deporte por ATEL, americana de televisión. Luego de la pausa, por supuesto, estamos con mucho más de este recorrido por lo que será la Euro 2012. Entrando ya de lleno en lo que será la Euro 2012, Alberto, hay que destacar un poco sobre lo que serán las sedes que albergarán este importante evento deportivo que sin duda alguna va a traer la visión de muchísimas personas alrededor a lo largo y ancho del planeta. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que se viene a continuación con las sedes de la Euro 2012. Pero antes, como siempre, queremos recordarles a todos ustedes nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, idiomadeporte.tv. Ya tú lo conoces, nuestra dirección de correo electrónico. Cualquier comentario, dudo, sugerencias, con mucho gusto lo vamos a canalizar a través de nuestro programa. De igual manera, estamos en el Twitter como arroba idiomadeportetv. Puedes seguirnos en 140 caracteres y emitir cualquier comentario. De igual manera, en el Facebook estamos abiertos para que te unas a nuestro fanpage idiomadeporte. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, accesando a la dirección que ven en este momento en pantalla. Idiomadeporte.tv, todo pegado. Sí, señores. Vamos a analizar desde ya, amigos, lo que serán las sedes para este importantísimo evento. La Euro 2012, en solo dos días, el 8 del presente mes, estará rodando el balón en Polonia y Ucrania. En primera instancia vamos a repasar el Estadio Nacional de Polonia, en Varsovia, la capital de este importantísimo país de Europa del Este. Un estadio que ha sido remozado, sin duda alguna, para esta competición. Tiene una capacidad de 58.145 personas cómodamente sentadas. Va a ser inclusive la sede de lo que será el juego inaugural y de la gran final. Así que vamos a estar muy pendientes. Un gran estadio, sin duda alguna, este de Varsovia. También tenemos que hablar del estadio de Boznam, el estadio municipal que tiene capacidad para 41.609 aficionados y está ubicado en esta ciudad de Polonia. Un interesantísimo estadio. En este momento estamos viendo en pantalla el estadio de Varsovia, que también está ubicado en Polonia y tiene capacidad para 50.055 fanáticos. Sí, señores. También tenemos que repasar la arena de Gdansk. Una arena que, sin duda alguna, va a tener capacidad. Es uno de los que menos tiene. Sin duda alguna, en cuanto a foros, se refiere a 42.000 personas. Será sede del Grupo B esta importantísima estructura realizada. Y hay que destacar la inversión realizada por la UEFA para la remoción y, por supuesto, la remodelación de los diferentes escenarios que albergarán la Eurocopa de Naciones. También tenemos que hablar del estadio municipal de Euroclub. Esto será con capacidad para 42.771 personas. Se albergará el Grupo C de esta importante competición situado al este de Polonia. Sí, tenemos que hablar también ahora de los estadios ubicados en Ucrania. Tenemos que hablar del estadio de Kiev, el estadio olímpico, que tiene capacidad para 70.050 personas. Muchísima gente. Es el estadio más grande de esta competición. Sede del Dinamo de Kiev. Lo estamos viendo en este momento precisamente. Y, bueno, va a ser uno de los estadios con una de las fanaticadas más importantes del fútbol a nivel mundial. La fanaticada del Dinamo de Kiev, que va a disfrutar muchísimo este Eurocopa de hoy. Efectivamente. De igual manera, el estadio de Yarkov, el estadio Metaliz, sede del equipo Metaliz, que estuvo, por cierto, participando en la última edición de la Liga de Campeones, con un aforo de 35.721 personas. También en Donetsk, el Donbass Arena, estadio del Shakhtar Donetsk, el gran equipo, sin duda alguna, siempre participa de lo que es la Liga de Campeones, con una capacidad de 50.055 aficionados. Y, finalmente, el estadio del BIF, con el Arena del BIF, con capacidad para 34.915 espectadores. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, interesantísimos estos estadios. Sabemos la inversión que se ha hecho en infraestructura para demostrar que Ucrania y Polonia son dos países muy desarrollados, muy importantes, y vamos a conocer más de su cultura. Recordemos que Ucrania y Polonia formaron parte de lo que una vez se llamó la Unión Republicana Socialista Soviética. Y, bueno, es una cultura que llama bastante la atención. Europa tiene mucho que ofrecer en este tipo de situaciones, y lo vamos a disfrutar en lo que es la Euro 2012. Sí, yo básicamente coincido contigo el hecho o la intención de Michel Platini, como presidente de la UEFA, de unificar mucho lo que han sido estadios o naciones que propiamente han vivido conflictos anteriores en cuanto a guerras bélicas o algo por el estilo, y simplemente tratar de unificarlos a través del fútbol. Y creo que Polonia y Ucrania, que han vivido momentos nada agradables en el pasado o reciente, van a ser parte de esta emoción del mundo futbolístico. Hay que destacar que el Estadio Nacional de Varsovia es sede de la selección polaca, constantemente su sede habitual. Como les comentábamos, será inaugurado en este año 2012 y tiene una capacidad para 50.000 espectadores. Es un estadio sumamente moderno en el cual apuesta la UEFA al modernismo y a la vanguardia tecnológica. Sí, señor, bueno, tenemos más que discutir acerca de estos estadios. El de mayor capacidad tiene 73.000 espectadores, tiene capacidad para 73.000 espectadores. Lo más interesante es que al ser estos países pequeños, sabemos que se van a destacar en lo que es la elegancia del campeonato y no en hacer algo estrambótico, algo muy grande. Hay estadios de 30.000 espectadores también, pero son estadios increíblemente avanzados en lo que es la parte tecnológica. Son muy bonitos estéticamente y vamos a disfrutar, por lo menos en este sentido, de la Euro, de un campeonato bastante estético, bastante vistoso para lo que es la televisión. Y bueno, desde acá de Venezuela lo vamos a disfrutar bastante. Seguro que sí. El estadio del Metaliz también tenemos que destacar que albergará el Grupo C, un grupo que tiene Holanda como principal candidato. Hay que destacar que este estadio será de 35.000 espectadores. Su capacidad creo que se va a quedar muy corto, porque sabemos siempre que la selección holandesa lleva gran cantidad de fanáticos a cada una de sus competiciones en cuanto a los encuentros que disputarán. Será el sábado 9 de junio, de igual manera el 13 de junio y finalmente el 17 de junio. También en este recorrido que estamos realizando por las diversas sedes, hay que hablar del Arena Leaf, que por supuesto es la sede del Club Carpata Leaf. Tiene una capacidad de 30.000 espectadores. Fue inaugurado el pasado año 2011 y será, por supuesto, sede principal de esta importantísima competición. Tendrá juegos el día 9 de junio, de igual manera el 13 de junio y el 17 de junio. También tenemos que hablar del Donbass Arena. Este estadio tiene este nombre y esa palabra se asemeja mucho a una mala palabra en inglés. Ya sabemos que por la diferencia de idiomas no tiene nada que ver con capacidad para 50.000 espectadores. Entonces, en este estadio tendrán lugar los Juegos de Francia e Inglaterra el 11 de junio, el de Ucrania contra Francia el 15 de junio, el 19 de junio Inglaterra contra Ucrania y el 23 de junio se llevarán a cabo semifinales. La mesa está servida. Sin duda alguna, grandes escenarios en lo que va a vivir esta Euro 2012 a lo largo de Polonia y Ucrania. Básicamente un mes disfrutando de la crema innata del fútbol europeo. Por supuesto, hoy en día, o sin duda alguna, parte de lo que será la élite del mundo futbolístico. Amigos, de esta manera, luego de este importantísimo recorrido, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Ya volvemos con la parte final y, por supuesto, se viene el calendario de lo que será esta importantísima competición, la Euro 2012. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.